probado muchos y eso se puede personalizar me gustó que lo puede personalizar a los colores que trae la camioneta por defecto miren verde y se ve el verdecito el azulito quedó chido aquí está el estéreo mi raza aquí está el estéreo aquí vemos cómo quedó ya este es un launcher que yo descargue porque porque se me hizo bien padre watching aquí dice modo automático nosotros podemos configurar para que iniciando prende el logo de Ford cuando el auto esté parado siga el logo de Ford cuando el auto está en movimiento el logo se cambia por un velocímetro este velocímetro miren vean entonces aquí marca la velocidad porque porque trae gps este estéreo entonces nos marca la velocidad y es bien bien correcta a lo que nos marca acá entonces a mí me gusta ponerlo aquí en auto para que se vaya cambiando solo verdad lo siguiente que tiene este estéreo vamos a ver cómo lo conecte porque muchos de ustedes me han estado preguntando cómo conecte el estéreo entonces el estéreo lo conecte de la siguiente manera watching bueno más que nada la conectada pues no se lo voy a explicar porque ya sería cuestión de ustedes van lo como lo coloque aquí para que no se moviera para que quedara fijo la mera verdad estuvo bien difícil estuvo bien difícil no hallaba cómo hacerle porque pues como ustedes saben esto no es no es original tienes que adaptárselo haciendo que yo le eche plastiacero aquí en las orillas y aquí arriba tuve que perforar poquito la partecita está de la esta partecita pero por dentro aquí y meterle poquito silicón para que se tuviera mientras le amarraba un cinchito a una de las rendijitas del estéreo mi raza pero el resultado quedó o sea por detrás quedó guachalotón pues al modo porque no no sabía yo cómo ponerlo pero lo que es que el resultado el resultado del estéreo ahorita la como bien quedó bien macizo miren vean así somos y se quedó y me gustó la posición que quedó realmente yo lo pedía yo lo quería que quedara un poquito más así menos cerradito pero me quedó muy bien la verdad me gustó mucho ya nada más queda pues calarlo queda más que calarlo mi raza como les digo esto es un launcher la aplicación de él por defecto pues es otra ya saben que puedes cambiarle los los temas y cosas así está la aplicación de él por defecto que se miran todos los temas que trae por defecto él como les digo ustedes pueden poner que ustedes quieran pero ahí me gusta mucho es el launcher que descargue se llama pues se llama aquí está la aplicación miren por si la quieren buscar el launcher este se llama aquí está miren para no hacerle mucho mucha publicidad yo la descargue en versión pro pues de ahí de alguna aplicación en internet verdad no les voy a decir cómo eso ya depende de ustedes si compran el estéreo verdad es una es el mejor launcher que encontré he probado muchos y eso se puede personalizar me gustó que lo puede personalizar a los colores que trae la camioneta por defecto miren verde y se ve el verdecito el azulito quedó chido la neta verde azulito y rojo quedó al chingazo mi razón entonces por eso fue que me gustó y pues vamos a calar lo que es el gps para que vean que marca bien vamos a poner alguna rolita para que vean cómo cómo funciona el estéreo guachen aquí está la la camarita de reversa también chequense nomás miren ahí está miren lo que se ve se ve muy bien la cámara la verdad se ve muy amplia se puede quitar este carrito para un lado se lo podemos volver a poner tienen unas rayas sobrepuestas que son las rayas que abre de fábrica la la camioneta y trae las rayas que que son del de lo que viene siendo el estéreo podemos eliminar pero se me hace que se ve bien así ahí está miren vean mucha gente también me estaba preguntando dónde yo coloque la cámara de reversa donde se la coloque a la camioneta la cámara de reversa otro te lo voy a mostrar bueno mi raza el estéreo funciona de la siguiente manera verdad ahí está como les digo un auto aquí se ve la canción que está saliendo si yo adelanto la canción qué es lo que pasa se cambia la canción ahí como pueden ver se cambió a la canción ahí podemos ver que se mantiene un momento ahí la portada de la de la es luego cambio tras el exterior de for pero aquí sigue entonces vuelvo a cambiar la canción y vuelve a cambiar el el letrerito de la canción ahí del centro y aquí abajo queda la no hay las letras pero el letrerito de ford persigue entonces cómo tengo que hacer eso pues son simplemente meterme en auto dejarle presionado el auto y aquí dice iniciar el lanzador el logotipo del windows o sea el logotipo viene siendo letrero de ford cuando la cuando el auto está parado lo mismo el logotipo sea el logotipo de ford el auto en movimiento cuando el carro empieza a moverse y automáticamente se pone un velocímetro ahí entonces antes de maniobrar navegación del widget eso ya no lo moví ni nomás cuando él la nueva pista de nueva pista de música pero antes de maniobrar no no le puse nada así se quedó y ahí está más o menos como yo lo dejé configurado miren vean por si ustedes bajan también la aplicación esta si tienen un estéreo igual y quieren bajar el el lanzador este mi gente ahí está es todo lo que tenemos que hacer uno vamos al nos vamos al al automático de nuevo igual si queremos subir el volumen podemos tener esta palanquita esta palanquita que trae aquí todos los todos los controles ya se las he mostrado en otros vídeos aquí está miren vean yo se la coloque aquí la de esta para subir bajar aquí como podemos ver podemos subir podemos bajar podemos cambiar de canción eso se los voy a estar dejando la descripción el vídeo de cómo se instala esta palanca que viene siendo una palanca que es universal se puede poner en cualquier carro y no es de batería no es de nada está muy bien mi raza entonces lo siguiente para subir y bajar el volumen aquí solamente hay que darle aquí vuelta miren vean aquí se baja el volumen subimos el volumen vean entienden y ahí quedó es todo lo que hay que hacer mi raza está muy está muy está muy bien la verdad este launcher como les digo aquí está el nombre del launcher ahí está la aplicación y ya es cuestión de ustedes descargarlo de donde ustedes de donde ustedes les parezca mejor ya que en google play solamente hay una versión de prueba y ya eso ya depende de ustedes si quieren la versión de prueba y la quieren comprar en google o ya saben de dónde descargar a internet hay varias páginas donde la pueden descargar ya de modo de modo full mi raza entonces pues ahí está el vídeo ahí están las explicaciones ahora si vamos a sacar el carro en la carretera más o menos para que vean cómo marca el velocímetro cómo entra todas las funciones del estéreo no es un estéreo muy perrón ya que traté de instalar spotify el otro día y un poco lento con spotify y además que pues no le veo el caso instalar spotify si puedo poner música desde bluetooth con mi con mi teléfono en spotify también y funciona bien pues aquí también podemos antes de que se me olvide mi gente podemos darle aquí a éste le damos aquí en editor de temas y aquí podemos nosotros configurar todo todo el tema que nosotros queramos le damos aquí aquí está bien le damos aquí en editor de tema y aquí podemos configurar todos los colores del tema bien o por ejemplo cambiarle el azul el verde que ustedes lo configuran al modo de que de que vaya con juego con su con su estéreo mi raza para qué para que pues cada quien tiene diferente diferente iluminación así es de que pues ya sería cuestión de ustedes a adaptarlo para su iluminación verdad como les digo yo uso el azul azul y verde y rojo así es de que miren vean aquí está azul verde y rojo me funciona muy bien me gusta mucho cómo se ve más que el que el que trae de fábrica el el iniciador que trae de fábrica el launcher me gusta más este mucho más me gusta este mi raza entonces pues ahí va a andar mi gente fuerte voy a hacerles una caladita y en la carretera para que vean cómo funciona como podemos ver ya tenemos lo que es el estéreo mi raza como le estaba diciendo miren vean aquí está la cámara de reversa se ve muy bien la mera verdad vamos para atrás ahí estamos freno de mano y vamos para atrás vamos para atrás mi gente ahí podemos notar que pues se ve muy bien lo que se ve acá aquí en la camarita de reversa ahí como podemos ver lo que les digo ya se puso el logo pero al momento en otros empezar a caminar ese logo se va a cambiar por un por un velocímetro ahorita se van a dar cuenta aquí ya podemos ver el velocímetro miren dense cuenta y va más o menos a la par con el que tenemos nosotros la verdad está casi casi exacto al que tenemos aquí este que tenemos acá entonces funciona muy bien aquí ya traigo puesto una rola yo nada más que la traigo sin volumen porque pues ya ven que me pues me amonesta en el vídeo me quitan la monetización se va para el cabrón de la música y está canijo mi raza entonces aquí está miren voy a cambiar de canción y eso es lo que les digo ahí cada que yo cambio de canción se ve en el centro del estéreo que yo cambié de canción allá abajo está el nombre y allá arriba está la carátula del disco que yo de la canción que puse y así consecutivamente cuando vayamos cambiando ahí se ponen los momentos y el nombre de la canción como les decía mi gente pues la neta la neta el estéreo está muy bien el estéreo está muy bien la neta está muy padre jala muy bien jala muy bonito se ve muy bonito en la camioneta y pues así fue como yo lo puse así fue como lo acomodé si ustedes lo pueden poner de una mejor manera pues háganmelo saber para yo también ponerlo así verdad pero pues fue de la única manera que logré que se tuviera ahí como ya saben ustedes pues una cosa adaptada no es el original entonces pues hay que buscar la manera verdad mi raza y pues hay disculpen que no había hecho el vídeo que la neta tenía un chingo de jales tenía mucho mucho trabajo demasiado trabajo y pues como tenía mucho trabajo no lo podía haber hecho verdad pero pues ahí ahí quedó ya mi gente ahorita me dirijo aquí un mandadito y aproveché para terminar este vídeo que ya tenía rato que se los había prometido y pues ya se la saben mi gente comenten compartan suscríbanse en darle like y pues nos vemos en el siguiente vídeo yo soy su compa josea que eso se me es que ya se la saben bye